muy buenas a todos bienvenidos a un nuevo vídeo en este vídeo vamos a hacer un análisis técnico un análisis fundamental vamos a leer este artículo o esta noticia en este caso de walmart entonces base la acción que vamos a estar analizando hablando un poco de esta acción bastante buena que ya lo hemos charlado en otros vídeos pero bueno vamos a hacer un repaso análisis fundamental análisis técnico y bueno en este artículo que está bastante interesante que dice el título está estableciendo récord walmart continúa avanzando hacia convertirse un negocio totalmente renovable esta nota desde el jueves 29 de abril es y de ayer en este momento digamos que walmart está cotizando 139 con 52 un 0,6 por ciento por debajo de su anterior sesión bueno acá se ve en este en esta parte le dice más o menos cómo va en ese sentido de acuérdense la página yahoo finance la voy a dejar en la descripción en cierta forma bueno o le dice marc van der gel vice presidente de energía y gestión instalaciones de walmart publicó la siguiente nota el jueves dice hacer lo correcto para el futuro de nuestro planeta significa realizar cambios importantes o sea que llegan de entrada no está diciendo que walmart se centra mucho en lo que sería básicamente un cuidado hacia lo que sería al planeta capaz que puede llegar también ser un parte de algún negocio de energía renovable bueno dice es por eso que nos hemos comprometido a convertir en una empresa regenerativa impulsada por energía bueno acá lo que estaba diciendo 100% renovable en nuestras propias operaciones para 2035 yo esta nota no la ley la estoy leyendo ahora en este momento con en este caso haciendo el vídeo y estamos invirtiendo en las tecnologías del mañana hoy por lo que cada paso hacia nuestro objetivo prioriza las operaciones renovables reestructuradoras nos complace anunciar que en colaboración de ng north america más de 500 megavatios de nueva capacidad de generación de energía renovable ya están operativos en tres proyectos eólicos separados bueno acá ya tenemos un poco analizando un poco que walmart tiene muchas perspectivas a energías renovables basada en este caso en energía eólica en conjunto se espera que estos proyectos suministren energía renovable anualmente a cientos de tiendas clubes y centros de distribución en tres estados de eeuu texas dakota del sur y oklahoma esta es suficiente electricidad renovable para alimentar más de 240 mil hogares estadounidenses promedio durante todo un año según la asociación estadounidense energía limpia como resultado de estas transacciones vuelva adquirió la cantidad de energía eólica de todas las empresas en 2019 o sea que tiene un bastante proyección con con compra de esta de este tipo de sectores digamos que ya no es tanto el sector del consumo que viene siendo walmart y también con las perspectivas que tenía walmart de ser una empresa muy parecida a lo que sería amazon en cuanto a gestión y logística de este caso de comercialización de comercio sino que también apuesta energías renovables a través de energía eólica dice el poder del viento esto es una colaboración poderosa porque nos permite comprar energía fuera del sitio de tres parques eólicos separados en texas oklahoma y dakota del sur en conjunto se espera que estas instalaciones ayudan a evitar hasta 1,3 millones de toneladas métricas de co2 de emisión de gases efectos invernaderos por año pero más allá de ser sectores de ser mejores para el planeta estas instalaciones también brindan beneficios más directos a las comunidades al crear oportunidades locales apoyan los ecosistemas de empleo por sí mismo según engine north american los tres proyectos proporcionaron mil trabajos de construcción en su punto máximo y se espera que generen más de 400 millones de pago de arrendamientos propietarios de impuestos salario y compromiso durante la vida del proyecto bueno voy a dejar a leer hasta acá la nota hasta el momento y bueno vamos a hacer un poco lo que sería este caso ver y analizar la situación de esta empresa bueno analizando un poco mejor lo que sea análisis técnico de esta empresa o ahora en principio cómo se está situando en este momento en el mercado abierto y podemos ver un poco de lo que sería a través de las ondas de elliot un análisis bastante particular porque digamos que bueno hay muchas cosas que nos ofrece esta empresa recuerdo que el primer municipal que este análisis va basado en lo que podrían ser personas con un perfil inversor más conservador en este caso que apuesto por un capital bastante digamos por un capital bastante conservador en el sentido que busque rendimientos un poco más largo plazo esta empresa digamos que está haciendo en ondas de elliot estaríamos siendo bastante bien se estaría marcando bien que sería la onda 1 onda 2 onda 3 estaríamos buscando la onda 4 si en este caso termina acá o si nos oligamos daría por terminar la onda 4 o si seguiría en su en este caso en tendencia bajista o si ya tendríamos un cambio de tendencia si trazamos un poco lo que sería una un canal de corto plazo podemos ver que en estos momentos walmart estaría en esta zona digamos estaríamos acá por el momento lo que sería en este caso la la tendencia de corto plazo estaríamos esta zona podemos ver que ha hecho bien bastante bien ha respetado ha tocado un techo acá y digamos que ha finalizado la onda 3 estaría buscando la onda 4 tocó el piso digamos el piso del canal lo tocó rompió pero digamos que volvió hacia arriba podemos ver que nos estaría faltando la onda 5 vamos borrar un poco esto la onda 5 bien acá lo que estamos esperando es la situación en la cual podemos llegar a tener un punto de entrada acá tenemos que ha perdido ambas medias móviles digamos que ha perdido la media de esto ha perdido la media móvil de no perdí ninguna hasta ahora ni la de 21 ni la de 60 mirando mejor podemos ver que había tocado en esta zona la media 21 la había roto pero volvió hacia arriba está funcionando como una línea de soporte y la línea de 60 la tenemos acá que no lo ha perdido todavía digamos que en principio estaríamos viendo que si esto podría llegar a romper podría irse hasta la media de 60 y ahí hacer un rebote o en este caso seguir la tendencia alcista en cuanto a retroceso de fibonacci en ese sentido digamos que estamos muy lejos de hacer un retroceso normal porque digamos que el retroceso de fibonacci acuérdense siempre lo hace dentro del 0.3 a esta zona 0.3 sería esta zona de acá 0.3 de fibonacci aproximadamente a veces puede ir hasta el 0.5 y a veces hasta el 0.6 y 8 ya sería un retroceso bastante bastante significativo se podría decir si llega a hacer eso pero digamos que hay expectativa y quizás llega hasta los 135 línea de este caso línea de soporte los 135 con 98 estaría bueno rompiendo la media 60 pero sería por una cuestión técnica bastante momentánea lo más probable y esta línea de digamos línea de soporte los 135 está puesto en esta zona de acá que sería la zona de un gap y digamos que ha tocado testeado y digamos que es una zona bastante digamos que ha llegado el precio y ha rebotado así que bueno 135 sería una línea de soporte interesante para tomar en cuenta ya que también digamos que su precio objetivo nosotros lo tenemos analizado en 159,01 dólares así que digamos que de este punto de entrada tendremos un 16 por ciento en este caso de rendimiento en variación del precio y en este caso también bueno digamos que en largo plazo porque digamos que esta es una acción en largo plazo hasta finalizar la onda 5 tendremos aproximadamente de este punto un 5 en 26 por ciento así que bueno a tener en cuenta esta acción en ese sentido porque es para un largo plazo rinde mucho no es volátil no digamos que tiene un beta bastante bajo que ahora vamos a ver el análisis fundamental pero digamos que en ese sentido bastante da más tranquilidad que otras acciones que son muy volátiles digamos que no es muy muy en ese sentido no es muy volátil no hay mucha agresividad en cuanto a la variación del precio vamos a ver indicadores en este caso el concorre el concorre nos está marcando digamos que hay mucha venta de manos grandes la podemos sobre esta zona venta de manos grandes manos pequeñas quieren levantar el precio así que digamos que hay una batalla bastante interesante porque digamos que más que nada hay muchas grandes grandes digamos grandes inversores que están vendiendo digamos que esto pueda llegar a hacer que tiene el precio hacia abajo y bueno vaya a buscar estos puntos que hemos hablado nosotros los 135,98 ya que quizás estén esperando hay muchos hay mucho expectativa por la entrega de informe trimestral que es el 18 de mayo y se espera que la estimación sea de 1,21 de beneficio por la acción así que van a tener en cuenta también la fecha de entrega de en este caso entrega de informe trimestral y estaría tocando en este caso si llega a tocar a los 135 lo más probable que quizás empiece a lateralizar más adelante hasta llegar hasta el periodo de informe y hay capaz que termine de caer o quizás termine de caer ahora y la y estemos en posiciones de alza a la hora de la entrega del informe que lo más probable que sea lo más probable que pase eso que retroceda un poco más y luego haga en este caso hasta la onda 5 o quiere ir a buscar a la onda 5 en medio de un informe trimestral a tener en cuenta eso que digamos que es bastante interesante el tema del informe porque a veces no se recomienda mucho entrar al 23 día antes del informe trimestral que eso hace bastante peligroso bueno el con el concorre no está marcado en este caso venta de manos grandes compra de manos pequeñas hasta el momento parece ser que están ganando bastante los las manos grandes digamos que el proceso bajista es prolongado así que bueno ten en cuenta esa situación en cuanto a análisis fundamental pero digamos que a largo plazo viene bastante bien digamos que podemos ver que viene un proceso de largo plazo respetando los mínimos ascendente digamos que tenemos mínimo ascendente acá mínimos ascendentes mínimos ascendentes máximos ascendentes así que viene bastante bien en cuanto al proceso a largo plazo el canal es extenso así que bueno eso también y en corto plazo también estaría respetando bastante bien los procesos digamos de mínimos ascendentes lo vemos acá máximos ascendentes mínimos ascendentes y le estamos esperando en este caso la definición de la onda 4 creo que la onda la subonda 4 estaríamos esperando la definición si toca abajo toca la media 60 toca la línea de soporte de los 135 o 98 o quizás repunte hacia una tendencia hasta el finalizar la onda 5 eso tendremos que verlo a ver qué puede suceder línea de soporte a tener línea de resistencia a tener en cuenta digamos que tenemos esta línea de resistencia la voy a marcar línea de resistencia de los 141 a tener en cuenta quizás rebote el precio y baja hacia abajo o en este caso antes de llegar a este punto antes de llegar a los 141 rebote y en este caso vaya hasta los 135 98 digamos que para los que tienen posiciones y hayan comprado en esta zona digamos que van a tener que esperar a que rebote y luego siga la tendencia alcista o que siga la tendencia alcista y ver cómo su cómo resuelve en los 141,40 digamos que esto es una acción a largo plazo así que si entraron en esta onda 3 yo recomendarían que esperen iguales su dinero que está en riesgo hagan su propios análisis verifique en este caso los riesgos que hay a la hora de entrar a estos activos digamos que aunque este activo es bastante tranquilo dentro de todo así que bueno a tener en cuenta esa situación de bueno de análisis bueno haciendo un poco el análisis fundamental de esta acción podemos ver que esta empresa como habíamos dicho en otra oportunidad de cotiza en el y si pequeñas tenemos en este caso tiene un capitalización bursátil de 392,70 billones tiene ingreso de 13,51 billones tiene ventas en este caso de 559,15 billones tiene en este caso un precio del libro de 28,62 un flujo de caja de 6,31 tiene dividiendo para aproximadamente 2,2 dólares por acción es decir 1,58 en porcentajes de lo que sería el precio de la acción tenemos en este caso tiene una deuda en este caso de 0,6 un poquito alta con respecto a lo que sería su sus activos y su patrimonio tiene en este caso un un per de 29,48 tiene en este caso un perforo de 23,87 bastante bien recuerden que siempre los buenos los buenos per se basan entre 10 y 40 luego se empieza a estar un poco sobrevalorada la acción y digamos que tiene un APS actual de 7,74 perdón y el APS del siguiente año se espera que sea de 5,85 beneficio por acción es decir en términos porcentual se espera un 8,64 que más tenemos tenemos en este caso que estamos por la media de 21 estamos un poco de 20 perdón está un poco por de por debajo un 0,18 pero estamos en línea con la media de 21 nosotros trabajamos con media de 21 y media de 60 con la media de 60 está por arriba un 2,67 en la media de 50 perdón en la media de 200 en este caso un poco bastante negativo pero bueno habría que ver cómo resuelve tenemos en este caso un ROA de 5,60 es decir un rendimiento de lo que sería los activos tiene un ROE de 17,70 bastante bien acá voy a poner ROE porque la verdad me gusta que vamos a poner ROE ahí está queda más presentable tiene en este caso un precio objetivo de 159,38 estamos hablando de que hoy en día está cotizando aproximadamente en 139 así que bastante bien pero digamos que podríamos llegar a esperar a que baja un poco más para poder en este caso captar un poco más de rendimiento tiene en este caso una volatilidad de 1,14 1,19 su beta de 0,48 un beta bastante bajo digamos que el mercado siempre se mueve a un punto y digamos que el beta de este si se mueve a un punto el mercado el ACP 500 esta se mueve a un 0,48 eso es algo positivo para los que quieran invertir en largo plazo y sean más conservadores no quieren ver tanta volatilidad en su activo es bastante positivo en este caso digamos que el volumen real es de 0,53 tienen un volumen medio de 9,33 millones en las transacciones y un volumen en este caso de 8,56,14 así que bueno digamos que se espera en este caso el 18 de mayo la entrega de ganancias y hay muchas expectativas sobre ese tema espero que les haya gustado el vídeo espero que les haya sido utilidad si es así denle en me gusta comenten si quieren agregar más algo a este análisis y en este caso suscríbanse para estar atentos a más vídeos les mando un saludo a todos abrazo y